Vamos a seguirle al Horizon Forbidden West desde donde lo dejamos. Tenemos a Poseidón. Lo que tenemos que hacer, si mal no recuerdo, es únicamente venir aquí, a la base, donde está Gaia, entregarle a Poseidón, y una vez que le hayamos entregado a Poseidón, solo Dios sabe qué nos vamos a encontrar. Si me han de matar los extraterrestres, pues que me maten, ya qué. ¿Para qué voy a estar deteniendo lo inevitable? No. Venimos de este lado. Me perdí por un momento en la habitación. Si es aquí, ¿no? Sí, aquí está. Venga, vamos a entregar a Poseidón y a ver si... Y a ver que nos desbloquean ahora mismo. Poseidón. ¿No se escucha el juego o qué? Ahora sí, ¿verdad? Ok, vale. Gracias por avisarme. Ni cuenta me había dado que no se escuchaba el juego. Gracias por avisarme, ¿eh? Ni cuenta me había dado. Muy bien. Galo. Después de integrar Aether, Poseidón y Deméter, mi capacidad de procesamiento heurístico aumentó en gran medida. Ahora debería ser capaz de absorber a Efesto. Por suerte, elaboramos un plan para capturarlo. Gracias al apoyo de Burl, Beta analizó toda la información disponible sobre Efesto. Se expandió de forma desenfrenada. Es muy grande para transferirlo. Y el núcleo que estuviste usando no lo contendrá. Por ende, hay que capturarlo en una ubicación con una conexión física conmigo. Un lugar con dos núcleos de datos. ¿Dos núcleos? ¿Y dónde encontramos un lugar así? Géminis. Es un caldero abandonado, en el desierto que hay al oeste. La actividad sísmica alteró la construcción original, dando lugar a la creación de dos núcleos. Sí, está cerca de... la capital del Clan del Desierto. Hay que llevarte de forma manual. Tengo los planos de un equipo de transporte efectivo, pero poco práctico. Se requieren dos personas para llevarlo a Géminis. Cuenta conmigo. Cuando me hayan instalado en un núcleo, atraeré a Efesto al otro con la intención de atraparlo. Luego procederé con la fusión. No obstante, a fin de construir el equipo, necesitaré bastante ayuda. ¿Puedes fabricarlo? Creo que podría, pero no va a servir. Los Zinit encontrarán. Minerva no podrá ocultar tu ubicación. Es cierto. Absorber a Efesto producirá un gran pico de energía, que no pasará desapercibido a aquellos que puedan detectarlo. Pero si hubiera varios picos de energía para despistar a los Zinit. Si Eren, Zoe y Kotalo acuden a otros calderos para crear más sobrecargas, podríamos así disimular la de Géminis. Analizando. Esa táctica podría funcionar. Con la ayuda de Beta, deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles. Se los dije. No va a funcionar. Hice una prueba. Efesto eliminó el permiso alfa de su módulo de acceso. ¡Jamás podrán capturarlo! Faltará un permiso de mayor nivel. Ese permiso no... El permiso mega de Ted Paro. El que usó para purgar la base de datos de Apolo y matar a los alfas. Pero para conseguirlo, tienes que hallar Tebas, el búnker al que se retiró cuando se acabó el mundo. Y nadie conoce su paradero, ni los Zinit. Solo sabían que estaba en un lugar de San Francisco. Tal vez no necesite más. Alba, la oráculo cuen que conocí, dijo que su pueblo estableció una base en Arriba. La utilizan para buscar datos en San Francisco. Tal vez no sea de utilidad. Supongo que partiré hacia el oeste. En mi ausencia, ¿podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Trataré. Procuraré que tenga lo que le haga falta. O sea que sí se puede, ¿no? Nomás que ella anda de pesimista diciendo, es que no se puede. Sí se puede, muchacha. Que los cuen tienen un ferry en la costa que usan para llegar a las ruinas de San Francisco. Es a donde tengo que ir. O sea, le encanta. Le encanta decir que no se puede cuando realmente sí se puede. ¿Qué es esto? Es una consola que controla un sistema de imágenes por drones conectado a esta cúpula. Transmitiré los datos pertinentes a tu foco. Vaya. Ah. Para eso otra poco. Estas es una red de drones que vigilan el deterioro de la biosfera. Supongo que debía enviar datos a la cúpula. Pero los drones ya no están conectados. Creo que ya puedo reconectar algunos. Para eso tengo que atrapar a los drones. Ahora tiene sentido lo de los drones. Llevo creo dos drones atrapados. O tres. Y hasta ahorita no había entendido para qué carambas eran. Los antiguos utilizaban hologramas. Pero bueno, tienen un objetivo. Tienen una razón de ser. Misiones. Vamos a la sección de misiones. Vamos a la principal. Vamos a poner la tumba de Faro. Al parecer el permiso de Elizabeth Sobek ya no es suficiente para poder seguir avanzando en esta situación contra los extraterrestres. Y ahora necesitamos el permiso mega de Tefaro. Para los que no sepan, Tefaro es precisamente el presidente de la... De la compañía. Si necesitas reponer suministros, te recomiendo pasar por el Filo Abisal. Es una aldea de las Tierras Bajas al suroeste de la Arboleda. Está en la jungla. Ok. Gracias por el consejo. Cotalo me habla. Ok. Viaje rápido para no perder tiempo. Nos vamos directo hacia la compañía de Tefaro para quitarle un brazo. Necesitamos su ADN. O sea, encontrar su cadáver o algo así. ¿Qué es lo que...? A ver, hablando de esto. ¿Qué es lo que necesito? Necesito su cadáver. Necesito su ADN. Necesito un cabellito. No sé exactamente qué es lo que necesito. La verdad, no sé qué es lo que estoy buscando en este punto. La verdad. Uy, voy a usar un barco, ¿me lo juras? Dime que yo lo voy a navegar. Dime, por favor, que yo lo voy a navegar. No, creo que se va a navegar solo el barco. Sí. Sí, creo que el barco... Creo que el barco se va a navegar solo. No, yo creí que... Bueno, está bien. ¿Has probado el Elden Ring? Todavía no, hermano. No lo tengo. No tengo el Elden Ring. Así que... No se me ha hecho probarlo. La corriente me lleva al sur. No, tengo otra opción que ir a esa playa. Usted lo destroza si lo maneja. Pero tengo ganas de manejarlo, men. Déjame. Total, es mi barco. Si lo quiero destrozar, lo destrozo y ya. Mira, ya llegamos a la isla. ¿Para qué? Para obtener el ADN. Ah, no. A Elba. Tampoco hay nadie vigilando a este lado del ferry. ¿Dónde están los Gwen? En arriba, supongo. Se me dice que ya los mataron. Iré a averiguarlo. Se me dice que ya los masacraron. Me da mala espina. ¿Se acuerdan de Alba? Creo que ya está muerta. Alba ya está muertísima. Vamos a llegar y va a estar tirada en el suelo y va a decir... ¡Ayúdame! De mí se acuerda. ¡Uy! Un méndigo venosirraptor. Toma, en tu pechito. En tu pechito. En tu pechito. En tu pechito. ¡Uy! No grites. No grites, cosa. Venga. Venga, grandote. En el pechito. Pura pechuga. Pura méndiga pechuga. Ahí estás, explotaste. Así, así es como se matan los velociraptores. ¡Ay! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! Me quedé sin munición. Los velociraptores siempre me complican la existencia. Debe haber alguna forma más rápida de evitarlo. Yo de momento no le... Llegó un alasol. No me digas. ¡Oh! Bueno, ya explotó el velociraptor. Bueno. Solo somos el alasol y yo. Y estoy a punto de reventármelo. ¡Ay! Madre. ¿Lo podré bajar con una cuerda? Yo creo que sí. ¡Oh! ¿Quién me dio? ¿Alguien me dio? ¿Sí lo estoy amarrando? Sí, sí lo estoy amarrando. Venga. Venga, alasolcito. ¡Aquí! ¿Ya lo tengo? Venga, cállate. ¡Cállate, mijo! ¡No! Ya llegó otra porquería aquí. Ya llegó todo eso es que dan la rata, caray. ¿Cómo les gusta jorobar a la cliente, caramba? Y el alasol se me escapó. Vale. Mientras tanto, todo lo que... Mientras tanto, todo lo que batallé... Atrapando a este maldito alasol, el otro desgraciado me lo echó a perder. ¡Chet! Venga, en la crestita. Se la quito. ¡Chet! ¡Chet! No, Latino, que es complicado al final de ahí. Pegamos. Ahora, ¿quién me está dando? Bien, mejor. ¿Quién me dio? Ahora, ¿quién me... ¿Quién me disparó algo? Ahí está. Aturdido. Muerto. Bueno, ya está. No quiso bajar este alasol. Por más que intenté hacerlo bajar, no quiso bajar. Y si se hubiera bajado, lo hubiera destruido más rápido. Porque ellos tienen tanques eléctricos en la espalda. Así que me lo hubiera reventado más rápido. Pero no se quiso dejar por la buena. Tristísimamente no se quiso dejar por la buena. Él dijo que quería manejar. Nunca dijo que sería bueno conduciendo uno. ¡Pobrecitos! ¡No! ¡No, no, no, Edith! ¡No sientas lástima por ellos! ¡No sientas lástima por ellos, Edith! ¿Son ellos o soy yo? Si no los hubiera matado... Si no los hubiera destrozado... Y saqueado sus cadáveres... Digo, yo sé que lo de saquear sus cadáveres está de más. Pero si no los hubiera destrozado, me habrían matado a mí. ¡Pobrecito! ¿Quién? ¡Pobrecito! Este pobre puerquito. Este sí, no me hizo nada malo y yo lo maté. Así que estas son las ruinas de San Francisco. Una ciudad de torres en declive. Y en alguna parte yace enterrada Tebas. Espero que Alba y los Cuen me ayuden a encontrarla. Tebas. Y tú te vas así como si nada. Se parece a los Fearrow. No se habrán inspirado en el diseño del guajolote Macías para hacer a los... Uno de esos drones vistas. ¿A las Oles? Podré reconectarlo a la cúpula de la base si consigo sus datos. Oye, sus puentes. No me había fijado en sus puentes, pero sus puentes están bastante bonitos. No solo pusieron tablas por poner tablas, sino que... Las tallaron, les pusieron este diseño, están tejidas con soga. O sea, le invirtieron... Debe ser una entrada arriba más adelante. Le invirtieron su tiempo. Elegancia la de Francia. ¿Es ella? ¡La ancestro viviente! Estoy en arriba, ¿cierto? Busco a Alba. El supervisor Bojay nos dio la orden de llevarte ante él si llegabas. Por favor, acompáñame. Ve. Dile que vamos para allá. ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me juraba. Y tú te vas. Y yo... ¡Es ella! La oráculo tenía razón. Me lleva billetes en el calzón, dice. Supervisor Bojay, una forastera acaba de cruzar la puerta. Sabía que Alba nos haría mentir. Sí que te pareces a Sobek. Alba está aquí. Debo hablar con ella. Consideraré tu petición cuando despeje las dudas de... ¿Qué eres? ¿Un ancestro viviente como Crea Alba? ¿O una amenaza disfrazada de ancestro? No soy una amenaza, ¿ok? En el continente tus soldados me dispararon sin previo aviso. Eso dices tú, infiel. Ninguno de esos soldados vivió para dar su versión. Tuve que contenerlos cuando... ¿Alba? Ah, no. No es Alba. Te presento a nuestro amado presidente. Hoy tiene un presidente. Así que llegó nuestra gran incógnita. ¿Y bien, Bojay, has descubierto algo? ¿Qué es? Toda una incógnita, presidente. ¿Cómo es posible que parezca Sobek? ¿Pero desconozca las costumbres? ¿Debemos creer que un ancestro viviente nació en esta miserable tierra? ¿A un océano del reino de los elegidos? ¿Y si fue así, con qué fin? Yo no lo sé. ¿Qué hable ella? Pero te lo advierto. La falsedad no nos satisfará. Bueno, habla. ¿Satisfará? ¿Por qué estás aquí? ¿Se dice satisfará? ¿Cuál es tu cometido? Busco un lugar conocido como Tebas. ¿Y qué es lo que buscas ahí? Alba me dejó entrever lo que quieren hacer. Podría decirse que busco lo mismo que ustedes. Un modo de curar al mundo. Lo que yo pensaba. Díselo. Encontramos Tebas, la última morada de los secretos de Ted Faro. No queda lejos, pero el camino nos está vedado. Las máquinas no nos permiten acercarnos al lugar. La oráculo Alba está allí, junto con una dotación de cavadores y soldados. ¿Se encuentra bien? Según nuestros exploradores, una máquina obligó a nuestra gente a atrencherarse, pero están resistiendo. Habrá que ir a salvarlos, ¿no? Digo, soy la heroína. ¿Máquinas? En eso puedo ayudarlos. Alba habló maravillas de tus habilidades. Pero antes tengo unas preguntas. Responderemos a lo que podamos. Mmm, hacerle preguntas o irme directo a los trancasos. Qué difícil decisión. Trancasos. ¿Qué clase de máquina acorraló a los suyos cerca de Tebas? Un atronador. No es el primero al que nos enfrentamos, pero este es... Alfa. Más fuerte, resistente y armadura negra. Alfa. Sí. ¿Cómo sabías? Ay, no importa. No será fácil, pero podría abatirlo. El destino no sonríe. ¿Cómo sabía que ocurriría? Un ancestro viviente camina entre nosotros y me ayudará a obtener los secretos de Tebas. Puedes reabastecerte aquí. Después ve a Tebas a la base de la pirámide en las ruinas. Te seguiremos cuando nos confirmen que despejaste el camino. La cara de ese presidente no me da nada de confianza, la verdad. La heroína Epsilona... Qué mal suena ese nombre. Epsilona, la pelona. ¿Te estás recuperando ya? Inalgona. A la pirámide enorme para luchar contra el atronador. Parece ser enemigo. Es que tiene cara de malo. ¿A poco no? Sí o no, ese presidente tiene cara de malo. No, no, no. Tiene cara de pocos amigos. Tiene cara de... De que se las da así de muy... Oh, animalitos de la creación. Pero en cuanto te voltees, sopas, te clava una daga por la espalda. No. No me da buena espina para nada. Sí, le soy sincero. Ve a Tebas. Vamos a Tebas. Y tú, Tebas. Y yo. Me pierdo entre la nada. Una salvaje. No. Hay una máquina asesina suelta. ¿La máquina te matará? A la bestia. Supongo que pelearemos. No, pues ya me vio. Ok. Oigan, si le quito la cola a ese atronador... Corazón de atronador. Su colita. Cola. No me ha visto, no me ha visto. Deberíamos empezar por ahí. Solo un loco estaría aquí con el... Esa arma pesada me servirá si la saco de ahí. No. 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 Esto está muy mal. Lo bueno es que no me ha visto, digo. Ya por ahí, ya vamos. Supongo que bien. No. No. Pon una bombita. Pon una bombita. Venga, corazón de atronador. Méndigo. No, lo odio, lo odio. Odio a los atronadores. Los detesto con todo mi corazón. Los detesto como no tienen una idea. Vamos a quitarle la torreta de arriba. Ahí está. Una menos. Están atacando a mis copas. La cola. La cola de atronador es extremadamente valiosa. Si puedo conseguir una cola aquí gratis... Uf, no, ya me gusta. Me revientan. Que me revientan la cola. Una torreta menos. Ya no tiene las dos torretas. Ha perdido las dos torretas, gente. Ese colapso lo vi cerca. Venga, la cola es mía. Eso, Ratilín. No, 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 no. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me mató justo en el último momento? Ahí estás. Lo único que tienes que hacer es no dejar que te pegue y... Una torreta menos. Una torreta menos. Una torreta menos. Esa también se la voy a quitar. Se está pasando de rosquilla con esa. Se está pasando de rosquilla con esa. Ahí está. No tienes nada. No traes nada, Jurassic Park. Ay, me pizón, desgraciado. Mal nacido. Oh, qué colazo. Qué mendigo colazo. Oh, qué colazo. No, no. Este es el ataque que me mata No, estoy chocando Toda vez No, su cola Ahí está la cola No, 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 no No me puedes matar en el último momento otra vez Casi me mata en el último momento otra vez Por poquito Por poquito Y me vuelve a matar en el último instante Cola Cola de atoranador Y esta es de oro Una cola de atoranador Solo tenemos una Pero ¿sabes qué? No importa Es increíblemente valiosa esa mendiga cola Núcleo de máquina El corazón de atoranador También debe ser valioso, ¿no? Espérame, señor Ahorita voy, lo atiendo Nada más permíteme un momento Porque hay cosas importantes ¿Qué hacer por acá? Le desprendí muchas piezas Por ejemplo, aquí mira Cablecito Salud Le quité esta torreta Bien Materiales Tenemos esto Le quité esto No lo utilicé en su contra Porque le quería quitar la cola O sea, todo el show De que me matara el mendigo atoranador Fue porque a fuerzas quería yo quitarle la cola Pero es que la verdad La cola de atoranador vale mucho Es un objeto demasiado valioso Gracias a todos por los GG's Muchísimas gracias a todos por los GG's Tuve fe, dice Pesco A ver, ábranme la mendiga puerta Mataste a esa máquina Me envía a su presidente ¿Me abren? Debo hablar con Alba Por supuesto ¡Abran las puertas! Ay, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me respetan ¡Eloy! ¡Por aquí! Esta gente no te respeta hasta que no les demuestras que los puedes acribillar Alba Me alegra que estés bien Ay, te libraste de esa máquina Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Busco algo que hay en el interior de Tebas Pasé por arriba Conocí a tu presidente Y llegamos a un acuerdo Algo así ¿Nos vas a ayudar a entrar? Eso parece La situación fue un poco tensa Hay algo en él que no me gusta Y no entiendo qué quiere sacar de Tebas Pensé que habíamos encontrado los datos que tu pueblo necesitaba en el continente Tardaremos años en examinarlos El presidente busca algo más inmediato Eiloy, debes tener cuidado Él... Ahí están Según el legado, Elizabeth Sobek ayudó a los ancestros a eliminar los obstáculos Les dije Tal y como sucedió hoy Has sido fiel a tu palabra Estoy complacido Les dije que se me enes malo Albas nos espera abajo Vamos Este desgraciado es malo Se los dije, se los dije, se los dije Él... Alba me iba a decir algo acerca de él Pero ya no pudo Tremenda excavación Casi todo esto estaba inundado Y tuvimos que drenar gran cantidad de agua Huele a traidor, dice Apesta a traidor aquí Aquí está La puerta A Tebas Una puerta sin igual En eso tienes razón Está diseñada para que solo un hombre la abra Te paro Pero según el legado, colaboró estrechamente con Sobek Confiaba en ella Ella habría podido abrir la puerta y tú también podrás No será posible Al menos no desde este lado Dijiste que este ancestro viviente tenía la esencia eterna de Sobek ¿Puedo hablar? Pese a la grandeza de Faro, no construyó su palacio solo Eso lo sabemos gracias a los datos que hallamos Los mismos que apuntaban a esta ubicación También hallamos indicios de pasadizos Quizás se crearon para facilitar las obras O para los criados No podemos llegar allí Porque están inundados y a gran profundidad Pero... Sí Yo sí puedo llegar Tal vez haya otra entrada allá abajo ¿Lo ven? Con Sobek siempre hay un camino Pues haz lo que debas para que entremos Le voy a dar un flechazo en la cabeza Le voy a clavar una flecha justo en medio de los ojos Ya lo decidí Se va a morir Uy, agua calientita Qué buena onda Mátalas antes de que hagan algo Ojalá pudiera Uy ¿Magma? Ay, por favor, dime que no me va a salir un monstruo de lagones aquí Por lo que más quieras, dime que no me va a salir un monstruo de lagones aquí Esto es magma No puedo creerlo Creo que esta es una planta que se alimentaba de energía térmica Se alimentaba de energía geotérmica Porque ¿Por qué otra razón habría tubos? ¿Por qué otra razón habría tubos conectados a Bueno, tubos que bajan hacia donde está el magma? Sí Podría entrar por aquí ¿Será que toda esta empresa Esta compañía de Tebas Se alimentaba por energía geotérmica? Yo no lo dudaría Digo, estaban en el año dos mil cincuenta y tantos Tecnología de punta Energías renovables Todo eso, ¿no? Yo creo que sí Tengo miedo Está todo demasiado tranquilo en el agua Ok Parece que el túnel se adentra en la estructura Hay una turbina ahí Y hay otra turbina aquí ¿Puedo pasar por esta turbina? Que está detalle Ok Ahora sí se activó antes de tiempo Se detuvo Es mi momento de pasar No te atures Ok, vale Por un momento se me atoró Eloy Por un momento se me atoró mi Eloy Y pensé que estaba muerto Pero todo bien Todo bien Ahora solo tengo que concentrarme Seguir avanzando Tiene que haber una forma de detener esa turbina Buscar la cosa por la que vine La turbina la tengo que detener Aquí hay un panel ¡Ups! Mira, hasta el panel funciona debajo del agua No puedo creer la Detuve la turbina Bien No puedo creer la La tecnología tan perrona que tienen Que una computadora Una terminal Debajo del agua Sigue funcionando Después de mil Desgraciados Años Creo que ya salimos a la superficie Estoy dentro Pero ¿Cómo van a entrar los Gwen? Esto es un gimnasio Esto es un gimnasio ¿Ya vieron? Mira, me puedo poner a hacer ejercicio Hay pesas Hay Más pesas Oye Tenían gimnasio En la compañía Y la fregada Los tenían bien chiqueados A los empleados Nada más les faltaba ponerles Un tobogán Como los de Google Un tobogán Como los de Google ¿No? Será la tecnología Tech ¿Te imaginas? Ok Aquí hay otra puerta Pero al mismo tiempo Una zona común Bastante grande La zona común O sea, aquí es donde comían Tenían el refrigerador Creo Tenían Aquí guardaban cosas Su refrigerador Convivían Convivían Tenían una sala Otra sala Mira, voy a dar mi vueltecita Por Por si hay cosas importantes Aquí Recolección de recursos Recuerden que en este juego Es importante Recolectar materiales Haz de cuenta Que es Fortnite No tienes materiales Pierdes Estás muerto Ve Ve Precisamente por esto ¿Ven ese color? El color naranja Dice que este cofrecito Tiene algo bien rico Algo bien nalgona dentro Y si yo no lo hubiera Agarrado me hubiera arrepentido Toda la vida Ve Dos corazones Dos esculturas antiguas El color de las cosas valiosas Las cosas valiosas Las cosas más valiosas En los videojuegos Son de color naranja Venimos por este lado Y luego aquí subimos Las escaleras Ok Y luego llegamos acá Vale ¿Qué onda Fede? ¿Cómo estás Fede? Bienvenido Fede ¿Andas onfaya? Demasiado lujoso Para hacer un bunker ¿Andas onfaya Fede? Que buena Oye Esta puerta Tiene algo jeroglífico Aquí ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que tiene Un jeroglífico aquí? Go 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 Power Híjole Hay salud en el suelo ¿Saben qué significa Que haya salud en el suelo? ¿Tienen ustedes una idea De lo que significa Que haya salud en el... Mira Otra cosa naranja Verde Más esculturas antiguas Que se pueden vender A muy Muy buen precio Tengo 12 Soy millonario Ya cuando regrese A vender mis cosas Voy a ser millonario Bien Una función de salida De emergencia Salida de emergencia Iniciado Bien manso ¿Vos? Bien manso O sea Como brother Yo estoy bien hermano Yo estoy bien Gracias La puerta está abierta El destino nos aguarda Sabía que lo harías ¿Qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas Me da muy mal espíritu ¿Por qué estás vestido como Ted Faro? Soy Faro Renovado Mi esencia es igual que la suya A lo largo de los años Y de las generaciones Su alma es mi alma Su voluntad es la mía Solo una cosa nos separa Necesito su último testamento Sus secretos más íntimos Y ahora que la puerta está abierta Esos secretos están a mi alcance Cuando los posea Estaré completo Como él Está loco Está loco Tendré todo lo necesario Para salvar nuestro hogar Y al igual que hizo Faro El mundo Bueno Creo que hay cierta confusión Sobre quién era realmente Faro Nadie sabe quién era mejor que yo ¿Quién es? Yo El renovador El más grande de los ancestros El hombre El hombre que salvó el mundo No Y tú De hecho no Tú entiendes a Sobek Tú eres ella La precursora de Faro Su ayudante Ven Descenderemos a Devas Juntos Como debería ser Traigan sus ropajes ¿Ropajes? Él es Faro Y tú Sobek No deberías llevar Un traje de negocios A la altura de una ocasión Tan especial No, no, no 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 pienso ponerme eso Ni hablar Llevarás La ropa adecuada Para celebrar la ocasión ¿Y si no qué? Dicen que Sobek valoraba la vida Sobre todas las cosas ¿Es cierto? Bien Llevaré tus ropajes ¡Qué desgraciado! Le voy a clavar una flecha Justo en medio de los ojos Ya lo dije Y luego le voy a meter Una por la cola Excelente Continuamos Hacen su ropa parecida Como se veía en las En las hologramas ¿Ya vieron? Tratan de hacer su ropa Ahí como más o menos Como se veía En los hologramas Miren este lugar Es grandioso Los dominios de Faro Le tengo que tomar una foto A Eloy con esta ropa Le tenemos que tomar Una ropa a Eloy Con esta ropa Le tenemos que tomar Una ropa a Eloy Con esta ropa ¿Eso es lo que dije? Una foto A Eloy con esta ropa Mira No creo que volvamos A tener la ropa De Elizabeth Sobek Aquí La cara de Eloy Así salgo yo En las fotos Igualito que ella Expresión facial Modélale 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 Esto me gusta Esto me gusta más Esta es joya Esta es joya Esta es joya Venga ya regresó A color verde Si vieron que se laggeó Por un momento El directo No sé qué onda Con los servidores de Twitch Pero están muy mal Vamos aquí Ahorita sé como que Se me dio trago El rostro de Faro Un monumento A la grandeza Sin duda Mi presidente Es un monumento A algo En eso tienes razón Ese Faro Tenía un ego Enorme Mira que Hacerse una estatua Tan colosal En medio de unos Obeliscos Egipcios Y ponerse en posición De Farah No me digas Aquí murió Aquí está la tumba De Faro Claro Todo tiene sentido O sea Tenía un ego Tan grande Que quería morir Como un faraón Y mandó A que le hicieran Un lugar Un recinto Postmortem Como a los faraones Mira Se erigió Una estatua Se puso Unos obeliscos Todo con tema Así bien Egipcioso No Este men Tenía un ego Enormísimo Grandototote Creo que por aquí Se puede bajar Excelente Yo no puedo saltar Y ya No No puedo Recuerda Recuerda cada detalle De esto Bohai Para la posteridad Ocupará Un capítulo Entero De su legado Mi señor Como me cae mal Como me cae mal Ese desgraciado Un baño de pies Un baño de pies Dice él Un baño de pies Dice ¿Qué tal? Esto Es muy extraño Intenté advertirte Más o menos Te lo explicaré Todo si salimos De esta con vida Tienen un aspecto Muy amenazador Estatuas Los guardianes De los dominios De faro No son estatuas ¡Cuidado! ¡Saquen al presidente De aquí! Solo quedamos tú y yo ¡Qué cobarde! Méndigo Lo voy a aclarar Y saben ¿Qué es lo peor de todo? Me quitaron mi armadura Es lo peor de todo Que me quitaron mi armadura Y ahora tengo que pelear Contra estos desgraciados Sin mi armadura Sin mi méndiga armadura Nada más Así ¿Ese está muerto? No, no es cierto No está muerto Retiro lo dicho Ah, ya me acordé Que no se matan Pero qué tonto soy No pude haberlo olvidado ¡No! Flecha de juego Hay que encenderlos Hay que encenderlos Hay que encenderlos ¿Me largo aquí? La oráfilo ¿Me explotó o no explotó? Según recuerdo Esta cosa Se tiene que sobrecalentar Y una vez que lo sobrecalientas ¡Uy! ¡Qué guamajo me me dio! Una vez que se calienta Saque a su 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 cosa esa Para enfriarse Si es ahí Donde lo puedes ¡Reroy! No Creo que esto es ¡Oh! ¡Que la chihuahua! ¡Ya déjame tranquilo! ¡Caray! Déjenme de pie Cinco segundos ¿No? ¡Muendo, bro! No está mal Desgraciado Eres mía Eres mía ¡Bien! ¡Ya está! Ya está Dice el desgraciado Ya está Dice el muy infeliz ¿Lo oyeron? ¡Qué descarado! ¿Lo oyeron? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué hijo Hijo de la gran ¡No! Lo detesto Cada vez lo odio Más ¡Bien, mucha! Gracias ¿Dónde está El supervisor Bohan? Decidió volver A la superficie Una sabia elección No podemos permitirnos Perder a más oráculos De los necesarios O sea, le dio miedo Así que Basta de retrasos Prosigamos O sea, le dio miedo Es lo que está diciendo Se fue corriendo Le dio mucho miedo La ropa que me dieron De Elizabeth Sobeck Ya está bien marrana Después de la pelea Quedó puerquísima La ropa Pero está bien Es lo que querían ¿No? Recoger flechas de caza Venga, ya estamos Todos los materiales Que haya por aquí Los recogemos Creo que ya los tengo Ahora se trata esto De venir para acá Parece que es por ahí Se la está ganando Se la está ganando Se la está ganando A pulso Me está Me está suplicando Que le clave una flecha En los ojos ¿A poco no? Hola bro ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jair? ¿Cómo vamos? Bienvenido hermano Como si hubiera hecho algo Pues sí Es que no hizo nada El hermano del sacerdote Del sacerdote del inicio ¿Ya puede matar ese men? No, todavía no Las ganas las tengo Lo que no tengo aún Es el permiso ¿Qué es eso? La tumba de Faro Un trono reclinable Acoplado a una especie De aparato Me pregunto ¿Para qué sirve? La tumba de Faro Un equipo impresionante ¿Para qué será? Lo siento Presidente No lo sé Mi foco No puede leer Los datos aquí ¿Y qué hay del ancestro viviente? Tampoco puede leerlos Cállate Que tú no me das órdenes Iré a investigar Cuando yo quiera investigar No cuando tú me digas ¿Vale? Vamos a poner las cartas Sobre la mesa Ah, mendigos Me están cerrando el paso Para que no me vaya Aquí hay algo Escanea el dispositivo Por favor Cállate Como me sigas tocando los Es que se lo está ganando Se lo está ganando De verdad Se lo digo Se lo está ganando a pulso Venga, vamos a investigar Hice un pequeño ajuste Al régimen de terapia génica Y añadí un nuevo cóctel Para tratar los síntomas Provocados por las mutaciones Con suerte Habrá cierta estabilización Tras el próximo tratamiento Dios sabe lo que nos hará Ted en caso contrario ¿Mutaciones? Los resultados preliminares Prometían No había signos de envejecimiento Ni de generación celular Pero ahora Ojalá tuviera acceso A mi antiguo laboratorio En Bangkok O a mis viejos colegas O a mi mueble Basta Tienes que ser optimista Por Ganya Estaba buscando Una forma de vivir Viste algo Puedo notarlo ¿Los datos explican Para qué usó Faro Este dispositivo? Creo que se sometía A tratamientos Para vivir más tiempo Mucho más tiempo ¿De verdad? ¿Podría seguir vivo? No digas tonterías Si estuviera vivo Habría mantenido Su esencia No me la habría Transferido A mí Recuerda Él era el renovador No se habría detenido Ante nada Con tal de desentrañar Los secretos De la vida Y la muerte Pero no para él Todo lo que hizo Fue para darnos Un nuevo comienzo Para nosotros Los Gwen Y para su heredero Yo Empiezo a pensar Que tienes razón Tienes muchas cosas En común Con Ted Faro Sabía que acabarías Viéndolo Continuemos Sus secretos Nos aguardan No sé Unas quesadillas Y le ponemos jamón ¿A chihuabas De qué estamos hablando? ¿Por qué de pronto Estamos hablando De quesadillas En el chat? Y si se mete a la máquina Y a lo mejor Muta y explota O se convierte En una tortuga ninja O algo así ¿Eso es un despacho? Quizá de un funcionario De bajo nivel Algo malo se viene Algo muy malo se viene Lo presiento Siento que los corruptores No eran lo único Que había que matar aquí Miren todo este equipamiento Nos estamos acercando Al corazón de este lugar Puedo sentirlo Puedo sentirlo Puedo sentirlo Puedo sentirlo Dice Vas a sentir Pero mi flecha En tu cuerpo Deliven la puerta Voy a buscar otra forma De entrar Buena idea Siempre funciona Muy bien Ay que rápido soy Manos a la obra Mira nomás Que rápido Que veloz Que épico Es una especie De conducto No es mala idea Me está Me está fastidiando Me está fastidiando Creo que esa es la intención O sea Espero que Cuando termine esta misión Me hagan matarlo Porque lo voy a disfrutar ¿Habrá llegado al otro lado? En todos mis años De conquista Masacre Nunca fue personal Pero te diré algo Lo que voy a hacerle a tu Exasperante Y testarudo trasero Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Una consola Quizá Eso es Permiso Omega Ya está Veamos que tienes que decir En tu defensa Son Tau ha muerto Junto con su hija Los encontré en el suelo De su despacho Esta mañana Tomados de la mano Debieron ingerir veneno Yo nunca les habría Hecho eso Solo era una niña Por el amor de Dios Les ofrecí la vida Y así es como me lo pagan Dejándome solo Pero supongo que estuve solo Desde que empezó todo esto Solo Soportando todo el peso Por el pasado Por el futuro El Ted de siempre No importa quien muera Él siempre es la víctima El futuro de Liz Y de sus hijos Algún día vendrán Y yo estaré para recibirlos Son Tau dijo Que mi envejecimiento Se detuvo Y que mis células Se regeneran Más rápido De lo normal Solo necesito tiempo Para que las mutaciones Se moderen ¿Mutación? Tiempo Y energía Son Tau dijo Que el reactor Puede darme Lo que necesito Para volver a ser fuerte Para recuperarme Y poder recibir A los niños Van a necesitarme Mis consejos Mi orientación Entonces ya no volveré A estar solo ¿Mutaciones? ¿Los secretos de Faro Están aquí? No los que estás buscando Entonces estarán Ahí dentro Créeme Es mejor que no entres ahí ¿Estás loca? No llegué hasta aquí Para detenerme ahora Está loco Ella le dice así como Déjalo Déjalo Está loco No Hay algo encerrado ahí Y tengo el presentimiento Que este Faro mutado La palabra mutación No me gusta No me gusta La palabra mutación Su fin El legado de Faro Es mío No, si entra Por favor Dice si Eso es Es él Quemen todo Espera Faro lo programó Para que se fu... ¿Para que se fu... ¿Qué? Mátenlas No quiero testigos Ah, mira Qué chistoso Hijo de su madre Uy, señor ¿Cómo le explico Que soy experta En masacrar Boldos? A eso me dedico A eso me dedico, señor ¡Ay, ay, ay! Y aquí hay otro Lo que sé Es que las armaduras De estos compadres Están muy buenas Se quema Está muerto Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Muerto Uno menos ¿Y me sueltas tu arma? Ay, qué amable No, no me la... No, sí me la soltó Qué amable es usted, señor Qué amable es usted ¿Cómo sabía que me gustan Estas armas? ¿Cómo sabía usted Que a mí me gustan Estas armas? Faro manipuló el reactor Para que se puntiera Si moría Tenemos que irnos Vámonos, vámonos Pero no sin antes Saquear el lugar No sin antes Saquear todo lo que hay aquí Todos sus secretos Todos sus tefodos Absolutamente todo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Me estoy quemando Me estoy achicharrando Ok, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me quiso matar ese infeliz Ahora sí se lo ganó Ahora sí se lo ganó Ve Ve lo que me hacen Sus 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 desgraciados Ve lo que me hacen Sus Sus lacayos No me hacen nada No me hacen ni cosquillas, señor Sí sabe que yo soy la campeona, ¿verdad? Sabe que soy la campeona Sabe que soy la heroína Sabe que soy la clonecita de Elizabeth Sobe Soy la salvadora de Meridian Soy todo Lo soy todo, señor Vamosísima En los cuatro distritos Ay, que me quemo Ay, que me quemo Más soldados, adelante Escucharé, ya me faltan Adelante de dónde Ay, ya los vi Allá voy Allá voy Allá voy Uh ¿Eso? ¿Eso? Ahí está, uno muerto Uf ¿Dónde te fuiste, mendiga? ¿Muerta? Muerta ¡Están perdidos! ¡No te detengas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Lealba! ¿Qué nos hacen? ¡Me van a hacer Kentucky! ¡Oh, no! ¡Corre, Lealba! ¡Que nos queman! ¡Nos queman vivas! ¡Muévele, muevele, muevele! ¡Muévele, muevele, muevele! ¡Muévele, muevele, muevele! ¡Venga, salimos! No, olvídalo, no salimos ¡Deprisa, señor! ¡Que se queme! ¡Que se queme el muy desgraciado! ¡Métele un flechazo explosivo para que se derrumbe la estatua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, mamut! ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, a huevo! ¡Por fin! ¡Gracias, Kamisama! ¡Vámonos! ¡Córrele, Lealba! ¡Brincale, brincale, brincale! ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡No, que me quemo! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Pisé un poquito la lava! ¡Soldados, arriba! ¡Soldados, arriba! ¡Ya se murió su presidente! ¡Déjenme en paz! ¡Lanzo una bomba! ¡No! ¿Cuál bomba? ¿Cuál bomba? ¿Cuál mendiga bomba vas a lanzar? ¿Quién te facultó para estarme lanzando bombas últimamente? ¡Maldición! ¡Sigue! ¡Adiós! ¡Ya casi llegamos! ¡Venga, Alba! ¡Vámonos! A ver, registra acá, a ver. Digo, sí. Tiene algo de barro. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Casi me cae! ¡Casi me cae! ¡No! ¡Se cayó algo! ¡Algo valioso! ¡Se cayó el suelo! ¡Me duele! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Se murió el desgraciado, banda! ¡Se murió el desgracia! ¡El suelo es lava, versión extrema! ¡El suelo es lava, versión extrema! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? ¿Qué ocurrió? Encontramos algo que ayudará. No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Dónde está el presidente? Oh, está muerto. Digamos que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas. Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No. 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 El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. Y tú esperas que crea que se sacrificó por un poco de información. Ok. No es tonto. No es tonto. Solo quiero que me digas la verdad. Ojalá sea convincente. Si no, ordenaré a estos soldados que... Abran fuego. Espera. Cierto. Si te soy sincera, el presidente arruinó todo. Hizo que Tebas se nos cayera encima y murió como un maldito cobarde. Ok. Pero... Ahí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos... Para usarlo. Si es necesario, lucharé para escapar de aquí. Pero no tiene por qué ser así. Puedes dejarme ir. Y así llevarte el mérito... Cuando las cosas mejoren. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece ser que nuestros destinos están entrelazados. Arriba te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir a tu antojo. Pero... Alba irá contigo. E informará sobre tus progresos. Mis progresos. Me parece justo. Obviamente, Tebas dejó de interesarnos. Así que vamos a volver a... La flotilla. Alba. Espero que tus informes sean... Minuciosos. O sea, que él es el nuevo presidente. Pues me cae mejor. Me cae mejor que el otro. Por lo menos es inteligente. Creí que iba a ordenar nuestra ejecución. Pero ahora... Me deja acompañarte. Encantaba. Pero necesitarás ayuda para llegar a la base. Barl. Hice una nueva amiga. Vela en el ferry de los Cuen y escoltala de regreso. Voy. Y dale un foco nuevo. Ya quiero conocerla. Créeme. Te encantará. Y dale un iPhone 13. Barl te dará un foco mejor y más datos de los que puedas imaginar. Ven, ya lo dije. Ahora ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Le van a dar un iPhone 13. Y va a reemplazar su iPhone 5 por un iPhone 13. Buenísimo. La tumba de farro. Oye, a ver. Aquí lo que me da mala espina es... ¿Se habrá muerto el farro mutado porque se escuchaba una bestia? ¿Se dieron cuenta que se escuchaba una bestia? Allá abajo. ¿Me estás diciendo que esa bestia? ¿Esa bestia? ¿Este farro mutado? ¡Qué méndigo miedo! Con permiso, Omega. Disponemos de lo necesario para capturar Efesto. Pero antes de ir al ferry, debería pasar por arriba. Sin su presidente, quizá los Cuen estén más dispuestos a hablar. También sería buena idea explorar la isla. Debo cambiarme de ropa. Yo lo que necesito es una hoguera, Aloy. Ahora mismo... De momento, es la mejor armadura que he encontrado. Ya después... Sí, la cambiaré ya después. Pero cuando me haya encontrado una mejor. O sea, que la ropa sea mejor que esta. Y número dos, que me guste más cómo se ve. Mientras tanto, se va a quedar con esta ropita. Y por aquí vamos a dejarle al Horizon Forbidden West por el día de hoy. Buenísima. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar, pero te pide materiales bastante caritos. Por ser épica. Por ser épica, te pide unos materiales bastante delicados. Y todavía no los he conseguido. De hecho, me pide materiales de robots que ni siquiera he visto, creo.